Máster Pum Pum ¡Hola! Hoy en esta ciudad me tocó pintar el techo de esta casa. ¡Acompáñame! ¿De dónde vendrá ese sonido? ¡Es un sonido de ayuda! ¡Y viene de aquí! ¡Oh! ¡Aquí estás! ¡Ahora mismo te bajaré! ¡Niáu! 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 ¡Súperman! ¡Por favor! ¡Con cuidado! ¡No vayas a dañar el arbolito! ¡Todo está bajo control! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Ya puede saltar! ¡Miau! 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 ¡El gatito está a salvo! ¡El gatito está a salvo! ¡Pero! ¡Pero y el árbol! ¡Mmm! ¡Pero he salvado al gatito! ¡Súperman! ¡Pero eso no se debe hacer! ¡Oh! ¡Miau! 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 ¡No puede ser! ¡El semáforo se dañó! ¡Tranquilos! ¡Yo lo solucionaré! ¡Ya acaso está listo! ¡No! ¡No fue el drear! ¡Súperman! ¿De verdad vas a dejar todo así? Pero si el carro también se dañó Pero no pasa nada, podemos llamar a la grúa ¡Hey! ¡Tengo mucha prisa! ¿Y ahora cómo voy a llegar al trabajo? ¡Tranquilos! ¡Ahora voy a solucionar todo! ¡Ay, ay, ay, Superman! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Está listo! ¡Ya no saldrá humo! ¡Ahora solo nos queda arreglar el semáforo! ¡Uy! ¡Ay, que los años pesan! ¡Esta bolsa está muy pesada! ¡Oh! ¡Yo le ayudo! ¡Hey! ¡Suelte mi bolsa! ¡Que es lo que quiere! ¡Todo se estropeó! ¡Ahora de nuevo en la tienda! ¡Disculpe! ¡Yo solo quería ayudarle a llevar su bolsa! ¡Y listo! Superman, tú tienes muchos poderes Pero tienes que saber utilizarlos y controlarlos En pocos minutos dañaste un árbol Ocasionaste un accidente Y estropeaste los productos de esta pobre mujer ¡Gracias por la ayuda, Máster Pum Pum! ¡Ya entendí! Voy a comprarle las manzanas más deliciosas Y mientras tanto yo voy a sembrar el arbolito Para sembrar el árbol primero tenemos que arar la tierra ¡Listo! ¡Ahora alzar el árbol! ¡Ahora alzar el árbol! Superman, Superman, compraste las manzanas Necesito de tu ayuda Sí, las he comprado, ahora mismo voy Ahora vuelvo, dígame su dirección por favor Por fin le están saliendo las cosas bien ¡Ya he vuelto! ¡Sostenlo, sosténlo! Ahora lo voy a sembrar ¡Oh! Ahora está muy fuerte Creo que por fin aprendí a controlar mis poderes Así veo, Superman Y recuerda no agredir a la gente que está alrededor tuyo Espero que realmente de ahora en adelante Ayudes a la gente de esta ciudad Nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao! ¡Miau, miau, miau! ¡Lo salvaré! ¡Ven acá, gatito!